No puedo resistirme a la ternura de tus ojos No puedo resistirme a los encantos de tu cuerpo Me están volviendo loco, los miles de tus besos Eres lo que más quiero, te amo y te deseo desesperadamente Con nada se compara lo que siento entre tus brazos Que importa lo demás si tú eres mía y nos amamos Eres lo más hermoso que Dios me ha regalado No dejaré que nunca, ni por ningún motivo Te vayas de mi lado Te quiero para hoy, para mañana y para siempre No puedo equivocarme, corazón nunca me miente Te quiero porque eres el centro de mi mente Te quiero para hoy, para mañana y para siempre Con nada se compara lo que siento entre tus brazos Que importa lo demás si tú eres mía y nos amamos Eres lo más hermoso que Dios me ha regalado No dejaré que nunca, ni por ningún motivo Te vayas de mi lado, te vayas de mi lado Te quiero para hoy, para mañana y para siempre No puedo equivocarme, corazón nunca me miente Te quiero porque eres el centro de mi mente Te quiero para hoy, para mañana y para siempre Te quiero porque eres el centro de mi mente Te quiero para hoy, para mañana y para siempre